Muy buenas noches a todos los médicos centroamericanos. Agradezco a la Asociación Nicaragüense de Cardiología por la invitación, en especial a mi amigo el doctor Daniel Meneses. En esta oportunidad vamos a hablar sobre avances en cardiología nuclear. Recordemos que la enfermedad cardiovascular no solo es corazón, también es cerebro y también es enfermedad arterial periférica. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión carotidia, hasta no demostrar lo contrario, pensemos de la forma como querramos estudiarlo, que el paciente tiene una ateromatosis a nivel coronario y lo que queremos evitar a futuro es un infarto agudo del miocardio, incluso hasta muerte súbita. Un poquito de historia, Becquerel descubrió la reactividad a fines del siglo XIX. En 1958, Enger inventa la primera gama cámara, pero es hasta 1970 cuando se empiezan a hacer los primeros estudios de cardiología nuclear. Interesante, lo que se usaba era pirofosfato marcado con tegnesio. Vean, este paciente tiene un infarto inferior, pero es lo que nosotros en cardiología nuclear llamamos una imagen caliente en donde lo que se veía o lo que se captaba con el material radioactivo era la zona infartada, la zona necrótica. Entonces, esto obviamente ya es del pasado, debido a que con esto solo sabíamos cuál era la severidad y el impacto del infarto, pero no se tomaba ninguna decisión en cuanto a un tratamiento de revascularización coronaria. Todavía se sigue utilizando ese mismo pirofosfato marcado con tegnesio. Vean ustedes, todo esto amarillo es la captación del radiofármaco para hacer el diagnóstico de amilodosis por transtiretina. O sea que esta es una de las pocas indicaciones que quedan del pasado con estos antiguos radiotrazadores. Con el paso de las décadas ha hecho que esta técnica madure, dejando de manifiesto su importancia en el aporte al estudio de la cardiopatía coronaria. Recordemos, el SPEC cardíaco, la traducción al español, es tomografía computarizada por emisión de fotón único, pero hoy en día se le conoce como un estudio de perfusión miocárdica. Se utiliza para seguimiento, diagnóstico, estratificación de riesgo y pronóstico en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad que parece baja del 70%, pero cuando se aplica algo que se llama Gated Spect, al ver el ventrículo izquierdo en movimiento, se descartan probables zonas de isquemia, ya que la movilidad es normal, así como lo ven. También, esto debe de ser sincronizado con el electrocardiograma, en el cual a través de esta técnica se calcula también no solo la perfusión, sino que la fracción de expulsión, que obviamente esto va a servir de ayuda para tomar decisiones terapéuticas y decisiones de perfusión coronaria. En este caso, este paciente, vean cómo esto debería de ser una herradura, tuvo un infarto transmural en donde no hay tejido acá, no se capta el radiofármaco, y la parte de la derecha, esta rejilla verde que ven acá, es la telediástole. Entonces, este paciente tiene lo que verdaderamente es una área disinética, se sale en el movimiento de la rejilla y es lo que es un aneurisma apical con sus consecuencias. ¿Qué radiotrazadores utilizamos? Principalmente el tecnesio, tiene una energía de 140 kiloelectrón-volts, este entra por difusión pasiva al miocito, por lo cual necesita una integridad del mismo. Entonces, si algo ya está infartado, no se va a captar el tecnesio y también se puede utilizar talio. Este utiliza la bomba de sodio, potasio, ATP-ASA, el cual le da la característica al talio que se redistribuye. En nuestros países, en Centroamérica, el talio es muy caro, tiene una menor energía que el tecnesio, entonces las imágenes van a ser de un poco menor calidad, por lo cual principalmente se está usando el tecnesio. Con la aparición de lo que se llama isonitrilos, que en conjunto, asociado con el tecnesio, se llama tecnesio-cestamibi, permiten disminuir la dosis de radiación y mejorar la calidad de imagen, facilitando además la disponibilidad de la técnica en nuestros países. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Principalmente isquemia. Esto lo hacemos a través de prueba de esfuerzo. Se menciona que cada 10 estudios de perfusión miocárdica, 7 por lo menos, deberían de ser hechos a través de prueba de esfuerzo. Y obviamente lo que buscamos es esto. Recordemos que existan depresiones del segmento ST en donde sabemos que este paciente va a tener más de un 60% de obstrucción en una arteria coronaria, lo que traduce isquemia. En el momento que el paciente presenta esto o nos refiere a dolor precordial, es cuando inyectamos el tecnesio. Es cuando ya produjimos una alteración del flujo de reserva coronario. Si el paciente no llega a tener dolor y no se observa esto durante la prueba de esfuerzo, es necesario que se alcance la frecuencia cardíaca máxima establecida para la edad del paciente. Si la frecuencia cardíaca no se alcanza, el estudio no funciona, porque lo que se pretende es producir la heterogenicidad de flujo y alterar ese flujo de reserva coronario para estudiar la isquemia. Pero si el paciente tiene un defecto físico o es un infarto reciente y es mucho riesgo someterlo a prueba de esfuerzo, se puede hacer un reto farmacológico. Y se puede inyectar adenosina, esto sería lo ideal, pero es muy caro. Entonces, lo que más se utiliza es dipiridamol. ¿Cómo funciona? El dipiridamol disminuye la reabsorción de adenosina y por eso se va a acumular a nivel intracoronario. Por lo tanto, ambos medicamentos, ya sea la adenosina o el dipiridamol, aumentan el flujo de reserva coronario y con ello es lo que vamos a producir la isquemia. Y también se puede utilizar dobutamina, pero la dobutamina se basa en alcanzar la frecuencia cardíaca máxima establecida para la edad del paciente para poder inyectar el tecnesio. Una de las implicaciones de la adenosina y del dipiridamol es que interactúan todos estos receptores A1, A2, 2B y esto produce en algunos pacientes cefalea, calor, broncoespasmo, incluso alteraciones de la conducción auriculoventricular. Entonces, uno de los avances es un medicamento reciente llamado regadenosón en el cual no solo tiene efectos sobre este receptor que es el A2A y por lo tanto va a tener menos efectos secundarios, principalmente los pacientes que tienen broncoespasmo y alteraciones de la conducción del nodo auriculoventricular. Entonces, se puede hacer el reto farmacológico con este medicamento. Entonces, aquí ya está demostrado en evidencia cómo es la ejemplificación del SPECT. La parte de abajo es el reposo. Ponemos una inyección de reposo y ponemos una inyección de esfuerzo. Esto se puede hacer en un protocolo de uno o dos días. Entonces, vean, aquí está la evidencia de una isquemia. La perfusión en el reposo es prácticamente normal y aquí al someter al paciente estrés aparece una isquemia moderada e importante de la pared anterior y del ápex. Vean acá cómo prácticamente desaparece el ápex y obviamente este paciente tenía una obstrucción importante de la descendente anterior creando una alteración del flujo de reserva coronaria. Este es un ejemplo teórico de qué es lo que hacemos cuando trombolizamos a un paciente. Vean, cuando trombolizamos, lo que hacemos es quitar el trombo, pero la aterosclerosis residual todavía puede alterar el flujo de reserva coronario y lo voy a ejemplificar con este estudio de perfusión hecho en un paciente. Este era un paciente diabético hipertenso que llegó con dolor precordial y un infarto anterior extenso de dos horas de evolución. No teníamos acceso a trombolizamos, perdón, a hacer una angioplastía y colocar un estente, entonces decidimos trombolizarlo. Entonces, fíjense lo que se hizo. El reposo prácticamente es normal. Todo lo que hicimos fue salvar tejido, pero un mes después sometimos al paciente a estrés y vean ustedes cómo aparece una isquemia severa de la pared anterior. Aquí se borra prácticamente la pared anterior y la punta del corazón. Entonces, este paciente lo referimos a un centro de diagnóstico en Guatemala que se llama UNICAR y le tuvieron que poner tres bypass coronarios. Entonces, siempre idealmente es mejor hacer una angioplastía y no solo la trombolisis. Ahora, al revés, cuando un paciente primero fue sometido a angiotomografía o directamente a un cateterismo, pero no pacientes agudos, sino crónicos, y el hemodinamista encuentra unas lesiones limítrofes entre 40 y 60 por ciento o encuentra que la enfermedad coronaria está asociada a malos lechos para colocación de bypass, se piden los estudios de perfusión miocárdica para saber si estos pacientes se benefician de algún tratamiento de revascularización coronaria. o pacientes igual con problemas comórbidos de importancia, llámese un cáncer que uno no quiere hacer cateterismo sino quiere saber si realmente lo requiere un paciente o pacientes que ya tuvieron infarto y van a ser sometidas a cirugías mayores, queremos saber el riesgo preparatorio. Para esto sirven los estudios de perfusión miocárdica. Obviamente, también para el estudio de arritmias, ver si el sustrato arritmogénico es por isquemia, estudiar a los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda para ver si se trata del origen de cardiopatía isquémica, estudiar a los pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada, vemos acá cómo el tamaño del ventrículo es grande, comparado con los otros estudios que les enseñé y aquí este paciente tiene un defecto fijo de perfusión en la pared inferior en donde esto se llama efecto parcial de volumen. Esto es porque recordemos que en la miocardiopatía dilatada se cambia el músculo por fibrosis pero no hay diferencia entre reposo y esfuerzo. Esto significa que el origen de esta cardiopatía no es coronaria sino que hay que buscar viral o chagas o alguna otra enfermedad. La bendición que tuve en México tuve varios pacientes pero no nos entendieron los cardiólogos tratantes le hicieron cateterismo y resulta que las coronarias las tenían normales obviamente con una fracción de expulsión baja. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene un estudio de producción miocárrica normal y por ejemplo es diabético y tiene una angina franca increciendo incluso? pero recordemos que el clujo de reserva coronario es influido por longitud y excentricidad de una lesión presencia de lesiones seriadas viscosidad sanguínea composición de placa si existe o no vasoespasmo y grado de circulación colateral. Recordemos que pacientes con isquemia crónica pueden ir formando nuevos vasos lo que llamamos neovascularización coronaria y esa protección isquémica del paciente puede hacer que un estudio de perfusión miocárrica sea normal pero en ellos existe un sistema que se llama el sistema híbrido que la misma máquina puede hacer la perfusión miocárrica y puede realizar angiotomografía coronaria al mismo tiempo. Ahora debemos de tomar en cuenta algo la perfusión miocárrica es un estudio funcional que valora isquemia la angiotomografía coronaria es un estudio anatómico que valora aterosclerosis son pruebas complementarias y con valor sinérgico pero en nuestros países en vías de desarrollo tenemos que valorar el costo no son pruebas baratas y por otra parte la exposición a la radiación cada una emite mucha radiación imagínense hacerlo junto entonces tenemos que individualizar a cada paciente debido a la capacidad para determinar el pronóstico y la necesidad de revascularizar a un paciente la perfusión miocárrica es probablemente el estudio inicial más efectivo en pacientes con alta probabilidad pretest de enfermedad arterial coronaria un paciente diabético con esa angina franca que platico por favor pidámosle primero un estudio de perfusión un estudio funcional y no un estudio anatómico recordemos no voy a hablar mucho de tomografía pero uno de los principales criterios o principales factores de la ayuda de la angiotomografía es lo que se llama valor predictivo negativo es decir que si ustedes le piden el estudio a un paciente y sale negativo uno tiene el 95 9% de posibilidad que el paciente no tiene enfermedad coronaria pero obviamente si le vamos a pedir un estudio a un paciente de 35 años sin factores de riesgo va a ser normal en cambio al revés los pacientes que presentan muchos factores de riesgo y mucha clínica incluyendo la diabetes en ellos es mejor empezar con un estudio de perfusión miocárrica uno de los avances principales en cardiología nuclear es la tomografía por emisión de positrone lo que llamamos PET-CT es una herramienta confiable para el estudio del metabolismo cardíaco perfusión miocárdica función ventricular flujo coronario viabilidad miocárdica y la función endotelial incluso este es un ejemplo de un estudio el estudio se divide en dos partes se hace un estudio de perfusión en este caso con rubidio y un estudio de metabolismo con la FEDG en el ejemplo de arriba el paciente tiene un infarto anteroceptal en la perfusión y cuando se inyecta FEDG vean ustedes que como ya está necrótico el tejido no se capta entonces es lo que se llama concordancia o match existe una concordancia no hay diferencia entre la fase de perfusión y la fase de metabolismo por lo tanto este paciente no tiene viabilidad entonces no merece la pena llevarlo a un tratamiento de repercusión incluso está demostrado que más que todo con estos pacientes con infartos grandes y fracción de expulsión baja les va peor cuando los someten a bypass que si los dejan solo con tratamiento médico el ejemplo de abajo es distinto vean como el estudio de perfusión aparece este defecto en la pared anterior pero al administrar la FEDG se capta porque aquí todavía existe viabilidad esto es lo que se llama discordancia o match a estos pacientes si merece la pena llevarlos a un tratamiento de repercusión mediante el mismo rubidio por ejemplo radiofarmacos como amonio es posible medir el flujo directo coronario en mililitros por gramo por minuto de masa miocárdica entonces vamos a saber cuánto flujo recibe el corazón y a través de esto se puede medir también la función endotelial el problema del PET en nuestros países es que se requiere de un ciclotrón y el ciclotrón es muy caro y esto hace y también el otro aspecto es que la vida media por lo menos de la FEDG o del amonio es de 15 o 6 minutos entonces se necesita que el ciclotrón esté al lado y llevar inmediatamente el radiofármaco al lugar donde está ubicado el PET y hacer inmediatamente los estudios y esto hace que sea difícil hacer un PET en nuestros países por lo menos de corazón por otra parte si tenemos un paciente que un ecocardograma dobutamina fue reportado negativo para viabilidad recordemos que el ecocardograma dobutamina es muy operador dependiente y es más subjetivo que esta clase de estudios que son más tenemos más objetividad ¿sí? y nosotros mencionamos que todos los segmentos infartados del corazón tienen viabilidad hasta que no se demuestra lo contrario entonces a veces se nos achaca que operaron pusieron un bypass a unos pacientes le pusieron un stent y nos dicen mira no cambió la fracción de expulsión o la movilidad no se mejoró segmentaria en ese tejido infartado pero recordemos que si se documenta viabilidad disminuye el sustrato ritmogénico se reduce la insuficiencia mitral dinámica mejora la disfunción diastólica se evita la remodelación y disminuye la aparición de futuros infartos y de mortalidad en la actualidad estos aparatos ya el paciente está sentado ¿sí? y ayuda mucho a algún fenómeno que se llama atenuación diafragmática en donde el tecnesio también se capta en el hígado y el intestino y se supone que le roba cuentas al corazón entonces a veces podemos dar falsos negativos informando un defecto de percusión en la pared inferior aquí al paciente al estar sentado esa atenuación diafragmática disminuye y vamos a ser más específicos y más sensibles en el diagnóstico de cardiopatía isquémica por otro lado en cuanto a la gamma cámara como tal ya se están usando cristales que son más delgados hechos de cesio de sodio marcados con talio en donde se va a tener una resolución espacial de 3-4 milímetros la resolución espacial en radiología es la capacidad de una técnica de diferenciar en ese espacio de 3-4 milímetros que parte del miocardio o de cualquier tejido está enfermo isquémico o es normal por lo tanto la calidad de imagen en el diagnóstico va a ser mucho mejor también se han incrementado más fototubos en la misma gamma cámara y esto al final hace que el paciente reciba menos radiación porque tenemos que inyectar menos material radioactivo y el tiempo de adquisición para hacer un diagnóstico es corto de 4 a 6 minutos por último también se puede estudiar el feocromocitoma inyectando metayodo benzil guanidina vean acá como este paciente tiene un feocromocitoma una masa grande a nivel de la glándula suprarrenal y obviamente se va a beneficiar cuando se hace el diagnóstico a veces en la resonancia o en la tomografía no son evidentes esto es un estudio metabólico es una de las ayudas de la cardiología nuclear muchas gracias por su atención bienvenidos a Guatemala acá está su casa feliz noche hasta pronto